Mi niño, mi hijo, cuando ya lo vi de mi niño. Blanca Pintín es una de las muchas mujeres que vivieron un embarazo marcado por la depresión. La edad y la falta de preparación para ser madre fue el factor principal en su caso, según ella. Y la pérdida de su hijo años más tarde empeoró la situación. Mi experiencia de mi embarazo, de mi primer hijo fue bien duro, porque yo me casé bien chiquita, bien pequeña. De 14 años. Y, bueno, viví una depresión bien triste. De hoy mi hijo ya no lo tengo. Volví a caer en depresión. Pero los expertos atribuyen la depresión de una mujer embarazada a procesos propios del cuerpo femenino durante la gestación. Cambios hormonales, una situación muy diferente a lo que tú estás acostumbrado a vivir. Las mujeres no están preparadas para estos cambios. La energía cambia, el estado de ánimo cambia. Esto no tiene nada que ver si la persona planificó o no el embarazo. Las complicaciones de salud mental deben ser tratadas por profesionales para evitar que aumenten riesgos como abortos, un parto prematuro, cesárea y bajo peso del bebé al momento del nacimiento, entre otros. Los tratamientos que van desde psicoterapias, orientaciones, charlas, van a ir orientados a disminuir los síntomas, a que la paciente se sienta mejor. También tenemos el apoyo del área de psiquiatría, en los casos que son ya severos y en los que hay necesidad de medicamentos antidepresivos. Si la depresión durante el embarazo no se trata, algunas mujeres pueden llegar a tomar decisiones extremas. La cadena CNN presentó la historia de una madre que apenas seis meses después de dar a luz, le quitó la vida a su bebé y luego se suicidó. Su esposo contó la historia a la televisora estadounidense. Mi nombre es Hamish Magoffin y el año pasado perdí a mi esposa y también a mi hijo por la depresión posparto. Pensamiento que también pasó por la cabeza de Blanca al momento de sufrir la enfermedad. Hubo una vez que intenté, decía yo que mejor no vivir, para no estar sufriendo esas cosas, pero luego le pedí a Dios que me diera fuerza. Un estudio de la Universidad Evangélica de El Salvador analizó la situación de mujeres con bajo riesgo obstétrico en el Hospital Zacamil en 2019. Se encontró una prevalencia de riesgo de depresión posparto en el 44.4% de mujeres del estudio. También es importante mencionar que las consecuencias de esta patología pueden generar repercusiones en los bebés, desde situaciones emocionales hasta riesgos de enfermedades crónicas de acuerdo a profesionales. Cuando no hay un vínculo, el niño se expresa mucho en sus factores emocionales y esto puede crear un riesgo en su adolescencia, la adultez, donde no hubo un vínculo afectivo materno. También hay estudios en los que se ha visto que estos niños tienen un mayor riesgo de tener problemas de asma y diabetes, también de problemas intestinales. La depresión durante o después del embarazo debe ser tomada en serio y buscar ayuda profesional para no formar parte de las estadísticas de hogares o vidas destruidas. Ricardo Grijalva para Tele2.